Música Pues porque un amigo me comentó que había una chica allí que se dedicaba a cuidarnos, a todos los tipos de dudas que tuviéramos y fui para allá y la verdad que encontré a una chica que es que soprecía todo me vino estupendamente el tema de las redes, de papeleos que me hacían falta, me vino genial la verdad Música Pues me ha venido muy bien para aprender a manejarme con la tecnología y para dar el primer paso para abrir mi negocio Música Música Me gustaría hacer un curso de página web, que para saber si volveme bien en eso, que estoy un poco perdida Otro 3D, que también me viene bien para diseño, tatuaje y eso, para que me viene bien y sobre todo que me mantenga actualizada de todas las tecnologías nuevas que vayan saliendo Música Música Pues mira, ahora solamente estoy yo, que llevo muchos años así, la verdad que estoy muy contenta de estar yo y me va muy bien pero me gustaría el día de mañana tener más tatuadores conmigo, de que sea un centro más grande como todo el mundo quiere Música Música Redes sociales, porque hoy día todo el mundo las utiliza y es el mejor método para publicar cosas y luego es muy fácil y está bien, la verdad Música Estaba todo ya muy cansada y por las tardes sacaba un huequillo para hacer tatuajes era como un hobby para mí, hasta que empezaron a venir más gente, más gente, más gente y ya tomé la decisión de decir, voy a abrir mi empresa a ver si acaso puedo vivir de esto, que es lo que me gusta realmente y gracias a Dios, hoy en día, puedo decir que he hecho mi sueño realidad Música Pues sobre todo puedo elegir yo los días que tenga libre, los que no, tengo más tiempo de estar con mi familia Lo que trabajo es para mí, no sé, es un orgullo la verdad, vivir de esto y así Música 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 Música